Me presento, soy Alberto Rodríguez, esto es más o menos lo que tenemos para hoy Por ahí en redes sociales, espero, al menos en la parte del Telegram de Python México De PMX, pues ahí compartí un pequeño repositorio Que es justamente lo que estamos viendo en pantalla Y pues ahí también vienen las ligas de la comunidad de Python CDMX La comunidad de Fedora México a la que pertenezco Y tenemos las ligas de Twitter Y pues la rifa de Software Guru, estamos muy agradecidos por cierto Y pues vamos a tener una pregunta después para que pongan atención Y pues esta es nuestra agenda Dejo tantito aquí para que se vea tantito el repositorio por si alguien quiere entrar a mano Voy a platicar prácticamente nada de mí Les voy a platicar prácticamente nada de optimización Les voy a decir prácticamente nada de la teoría de los algoritmos genéticos Y vamos a entrar de lleno a un ejemplo Vamos a tomar cada una de las partes del algoritmo Vamos a ejecutarlo, lo vamos a comparar Vamos a tomar una biblioteca que ya tiene una implementación en Python Que es ampliamente usada y que a mi parecer es bastante decente Y pues al final unas preguntas finales y unos saludos sonideros Entonces pues continuamos Déjenme leer Yo decía porque se ve feo No lo he agregado Listo, entonces esta es la agenda Aquí está la liga por si alguien la está siguiendo Y pues sobre mí soy un feliz colaborador de la comunidad de Fedora en México Participo en el proyecto Fedora Global Y pues mi ocupación actual es la de ingeniero de redes Y pues, ¿qué más? Me gradué de la Universidad Autónoma Metropolitana Como ingeniero en computación Bueno, licenciado en ingeniería en computación Porque así dice el título Y soy maestro en optimización Me especializo en algoritmos evolutivos multiobjetivos Que es, digamos, otra cosa que tenemos que ver Entonces me gusta un poquito la ciencia Y pues estoy muy contento de estar aquí Con la comunidad de Python México Y pues también con la Y agradeciendo mucho a Software World Entonces les voy a platicar un poquito de optimización Voy a hacer una nota rápido Donde quiera que ustedes vean En el código O en los comentarios Esta parte de que viene con dos asteriscos Significa que les estoy mintiendo un poco ¿No? Entonces no es porque yo quiera hacerlo Sino porque la teoría detrás de esto Tal vez sea muy amplia Y no tenemos tiempo como para cubrirla toda Entonces tal vez lo estoy sobresimplificando Y en cierto sentido le estoy mintiendo un poco ¿No? Entonces, pues ¿qué es la optimización? Son la cantidad de técnicas para minimizar O maximizar el valor de una función Que está sujeta a condiciones de Que pueden ser de igualdad Pueden ser que sean mayores, iguales, menores, iguales Que algunas condiciones ¿No? O sea, podríamos decir ¿Cuál es la Quiero la función que me da la menor temperatura del agua? Sujeta a que no se congele Entonces ahí se abre una restricción ¿No? Entonces, pues Las soluciones Pues son un vector de estas X Que optimizan la función F Cuando decimos que la optimizan Es que tienen su valor máximo O su valor mínimo Depende de si estamos maximizando o minimizando ¿No? Entonces, este Sin Sin problemas Vamos a tratarlos ahorita como de minimización Porque al final Si quiero maximizar Pues sería menos la minimización No hay tanto problema Y pues Un poquito Podríamos decir que hay máximos En una función Aquí tenemos una gráfica de una función Tendríamos un máximo global Que podría ser aquí Si Donde está marcada Obtemos un mínimo global Pero también podemos ver Que hay máximos locales Y mínimos locales Es decir Si nosotros nada más Viéramos un segmento De esta De esta función Digamos Este segmento De por aquí Pues tendríamos este máximo Y este mínimo Sin darnos cuenta Que por acá Pues hay otras cosas ¿No? Esto pasa muy seguido En muchas funciones Entonces Este Va a adquirir Cierta relevancia Cuando estemos hablando De los algoritmos genéticos La teoría Digamos que es bastante sencilla La propone Holland En los sesentas Para resolver algunos problemas De aprendizaje máquina Enfatiza El algoritmo genético Enfatiza la cruza sexual Que De los operadores De De cruza Pues es Este El más divertido Y es el operador principal Otros operadores Por ejemplo La mutación Pues sería en este caso Un operador secundario Y Y a veces Ocupo una selección Probabilística ¿No? Entonces Este Los componentes básicos Pues son las soluciones Del problema Tenemos que tener Un método De creación De una población inicial O sea Vamos a tener Un montón de soluciones Y vamos a irlas evaluando Para buscar Cuáles son las mejores Cuáles tienen una mejor aptitud Entonces La función de evaluación Es la que juega El papel del ambiente Siguiendo esta metáfora Digamos Genética ¿No? En que si Hay individuos Que se adaptan mejor Que son Más aptos En cierto ambiente Y pues esos van a ser Los que logren En este sentido Reproducirse Y tener una descendencia Que vaya mejorando Las características De generación En generación Esa es más o menos La idea Del algoritmo genético ¿No? Entonces Pues se valoran Diferentes parámetros En el algoritmo Pues el tamaño De la población La probabilidad De cruza La probabilidad De mutación El número máximo De generaciones Que queremos Que corran Antes de que se De que tengamos Digamos Que podamos decir Que tenemos Una solución Y pues como todo No tiene sus ventajas Trabaja Bien con un alto Número de variables En cuestiones Multidimensionales También funciona Bastante bien Realiza Búsquedas simultáneas En el espacio De soluciones Es decir Tenemos una población De soluciones Que andan regadas Por digamos Todo el espacio Donde se puede encontrar La solución óptima Digamos Entonces pues Puede evaluar Un montón de partes Ahí ¿No? Y es bastante sencilla De implementar De hecho Ahorita vamos a tener Una implementación Bien rudimentaria Bien Incluso un poquito Feita Pero pues La quise conservar Así por Que es más Didáctica Y de ventajas Desventajas Pues no tenemos Este Garantía de poder Encontrar el resultado Óptimo De nuevo Noten Los dos asteriscos Aquí Requiere Tunear los parámetros Es decir Aunque ya tengamos El El programa Corriendo Necesitamos darle Los parámetros Que Mejoren Las condiciones Para que este Llegue la mayoría De las veces A soluciones Óptimas ¿No? Porque recordemos Que tiene un componente Probabilístico Y no funciona bien Para todas las variedades De algún problema Eso también Digamos que tiene Su Su sentido Un poquito más profundo Digamos que pues Tampoco es para todo Es sencillito Pero pues No hay que abusar De ellos ¿No? Y el algoritmo Básico Es bien sencillo Tenemos que generar En este caso Aleatoriamente Una población inicial Si claro Hasta que cierta Condición Se satisfaga En este caso Solemos usar El número De generaciones Hasta que alcancemos El número De generaciones Que habíamos dicho O O por ejemplo Que Por este sentido De la cruza Que Habíamos planteado Pues hay Muchas veces La mayoría De las veces En que Todos los individuos De la población Tienden a ser el mismo Entonces ya no tiene Sentido Que llegues A Digamos Mil generaciones Si Desde la Generación 500 Ya tienes El mismo Individuo Copias del mismo Individuo Por todos lados Entonces es Por ejemplo Una condición Que Podríamos tomar No reduce La cantidad De iteraciones Que hacemos Si ya no hay Ninguna ganancia En En La función De aptitud Entonces Para cada individuo De la población Le calculamos Su aptitud Seleccionamos Probabilísticamente En base A la aptitud A los padres Y le aplicamos A esos padres Los operadores Genéticos De cruza Y a los hijos Que salgan Pues la mutación Para generar La siguiente población Evaluamos Regresamos A este ciclo Volvemos A evaluar Toda la población Bajo algunos criterios Descartamos Algunos individuos Guardamos Tal vez Algunos Lo que llamamos Elitismo Y de lo que Aprenderemos Un poquito Más adelante Entonces Digamos que El algoritmo Básico Es muy Muy sencillo Y pues Vamos a aprender Con el problema De las n Reinas El problema De las n Reinas Es bien sencillo Viene de Colocar Un número N de reinas En un tablero De ajedrez De n Por n Un tablero Cuadrado De tal manera Que ninguna Reina Queda amenazando Otras Es decir Que no puede Haber una reina En la misma fila En la misma Columna O en la misma Diagonal Entonces Este Digamos que La variedad clásica De este problema Que es una de las que Vamos a A revisar La reina Se mueve así De esta manera Para todos lados Y como puedes ver No podría haber otra En la misma Diagonal En la misma Fila O en la misma Columna Hay digamos Unos espacios Aquí Que sería Donde podría En cierto sentido Ver A Alguna otra reina En un tablero Así de chiquito La variedad clásica Del problema Como les decía Es enumerar Todas las posibles Soluciones De un tablero Dado Es decir Si tenemos Un tablero De 5 Bueno En ese caso El de 20 Que ya tengo El cálculo De 20 Por 20 Pues dar Todas las Las soluciones De tableros Que resulten En que ninguna Reina Amenace a otra La idea Es minimizar La cantidad De reinas Amenazadas En el tablero Es decir Cuando alcanzamos Un tablero Que ya tiene Que ya tiene Digamos 0 0 reinas Amenazadas Entre sí Pues es digamos Que un tablero Óptimo Ya sería Una solución Y por ejemplo El problema De n reinas Con n Igual a 20 Tiene alrededor De 39 millones De soluciones Posibles Y de estas Solamente Como casi 5 millones Son Lo que llaman Soluciones Básicas O fundamentales ¿Qué es esto? Esto es básicamente Que si tú ya tienes Una solución La estás viendo Así derechito Y luego la volteas Pues esa también Es solución Y lo mismo Para cada lado Entonces Este Digamos que Es Tienes una sola Solución Básica Y Estos cambios De estas rotaciones Por ejemplo De tablero O traslaciones De celdas Generan Otras Otros tableros Que también Son soluciones Pero pues ya No serían Básicas O fundamentales ¿No? Porque vienen Del tablero Que generaste Originalmente Entonces Pues bueno Aquí tengo Unas funciones Y bibliotecas Misceláneas Que voy a ocupar Más adelante Y que si están Siguiendo El este El Notebook De Jupyter Pues Ahorita Las podemos Ignorar Las vamos A ver Después Y pues Vamos Entonces A esto ¿No? Entonces La representación De las soluciones Hay Dependiendo De nuestro problema Vamos a tener Que elegir Cómo representar Nuestras soluciones Pueden Originalmente Era en una Manera Binaria Tú tenías Un número Y tomabas Su representación Binaria Y esa era Sobre la que Hacías Cruza Y mutación Que funciona Digamos Decentemente Pero tiene Problemas Porque Cada bit Tiene Un valor Un peso Diferente Entonces Una mutación Digamos Que podría Hacer En cambiar Un bit De 0 a 1 Puede tener Un impacto Muy grande En su valor Real Como número Podría pasar De tener Signo positivo A tener Signo negativo O cambiar Bastante La La Este La magnitud De la solución Entonces Digamos que tiene Sus Sus detalles Pero la binaria Fue la original Tenemos real O numérica Que de nuevo Por cuestiones De que no tenemos Memoria infinita No podemos representar Cualquier número Y demás Pues tiene sus dos Asteriscos Y tenemos algunas Versiones discretas En el caso En el caso De las n Reinas Nuestro tablero Se va a representar Como una lista De números enteros No repetidos Donde las posiciones De la lista Representan la fila Y el número Representa la columna Donde se encuentra La reina ¿No? Y si estamos contando Desde cero Pues este tablerito De aquí Se vería Como este De acá ¿No? Por ejemplo Para este caso Que dice Uno Dos Pues sería Que la posición Uno Porque estamos Contando desde cero Pues va a estar En la posición Cero ¿No? Y así Para cada una De estas ¿Por qué lo hacemos Así? Está simpática La razón Primero porque Si quisiéramos Abarcar todo O representar Toda la solución Como un tablero De n por n Cuando el tablero Se vuelve muy grande Vamos a ocupar Muchísima memoria Para representar Una sola solución Y queremos Muchas soluciones O una cantidad Digamos Decente De soluciones Para que esto Funcione ¿No? Entonces reducirlo De un arreglo Bidimensional A un A una lista En este caso Pues es Ya es un gran ahorro De memoria Y tiene el truco De que como los números No se repiten Pues entonces No va a haber Ninguna otra reina En la misma columna Y Y lo mismo Para las posiciones ¿No? Como nada más Solo podemos tener Un número Por Por posición En la lista Pues no va a haber Ninguna Ningún Otra reina En la misma En la misma fila Donde se encuentra Esa reina ¿No? Entonces ahí ya estamos Restringiendo las soluciones A que cumplan Con Con dos de nuestras Restricciones ¿No? Que no tengan Ninguna reina En la misma fila Y ninguna reina En la misma columna Digamos que eso es Entre comillas Pues truculento ¿No? Entonces ¿Qué sigue? Pues generamos La población Inicial Usualmente Ocupamos Alguna Algún método Pseudo aleatorio Que Pero puede ser generada Por otros métodos ¿No? Debe mantener Las representaciones Nosotros debemos Estar seguros Que la representación Que nosotros Escogimos De las soluciones Va Va a servirnos Y pues también Buscamos Que esté Bien distribuida Sobre el espacio ¿No? Un buen Algoritmo Pseudo aleatorio En Para Cosas de No tan altas Dimensiones Suele funcionar Para cuando Ocupas así Un montón De variables Pues Tal vez Podrías pensar En algo Que te distribuyera Bien Las Las soluciones En el espacio ¿No? Pero Eso es Es Harina de otro costal ¿No? Entonces Pues ¿Cómo generamos La La población Inicial? Vamos a tomar Por aquí arriba Yo Definir Hice el import De random Digo que Para cada Para Tenemos el tamaño De la población Que sería Un parámetro Que nosotros Vamos a decidir Y Pues Lo vamos a Vamos a Generar Un Un Este Una lista En un rango Es decir Números consecutivos Y Pues Esa le vamos a dar Shuffle Y lo vamos a Agregar a la población ¿No? Lo vamos a copiar A la población Entonces Si lo hago Tamaño de población Veces Pues voy a tener Tamaño de población Individuos ¿No? Y regreso a lo que Llamamos población O pop ¿No? Entonces Solo generamos Tomamos un Número ordenado Le damos un Shuffle Random Y ese resultado Lo metemos A A la población Lo copiamos Tal cual ¿No? El siguiente Componente Del algoritmo Pues es la Función de aptitud La Función de aptitud En este caso Va a medir Las amenazas Ya nos quitamos El problema De que Estuvieran amenazadas En las columnas Y en las filas Por la representación Digamos Ahí ya ganamos Algo Lo que hay que Revisar Son las diagonales Entonces Este Esta pequeña Función de aptitud Lo que hace Es justamente Revisar Las diagonales ¿No? Este En caso De que llegue Algunas de las esquinas Pues rompe el ciclo Pero va sumando A N Que inicia con cero La cantidad De De reinas Que se encuentra Sobre la diagonal Que va hacia En este caso Hacia arriba O hacia abajo Porque solamente Está moviéndose De izquierda A derecha Bueno Entonces digamos Que esta Función Es lo único Que hace La aptitud Es bien importante Porque es la que nos va a decir Es la función Que queremos minimizar La cruza De nuevo No debe romper La representación Una opción muy sencilla Es que dados Dos individuos Padres Como esto Que tenemos Padre 1 Y padre 2 Seleccionamos Aleatoriamente Digamos Un cachito Del padre Primero se pasa Directo al hijo Y el resto Es justamente Del otro padre Le quitas Todos los elementos Que ya tenía Y los recorres A la izquierda Y a la derecha Respectivamente Para mantener La posición No sé si Quede más o menos Claro este pedacito Pero pues Para que un algoritmo Genético Pueda llamarse Genético Porque hay otras Metáforas evolutivas Que se ocupan Para hacer cálculos Numéricos Como los algoritmos Evolutivos La evolución Diferencial Etcétera Etcétera Que le ponen Más énfasis A algún operador En nuestro caso Es la cruza Y tiene que ser Sensual Tenemos que Por fuerzas Tomar Dos padres ¿No? Podríamos hacer Algún tipo De cosa Ahí Digamos Diferente Se puede Pero ya no Lo podríamos Llamar Genético Algoritmo Genético Porque no Cumple con Esta Con esta Propiedad Entonces Pues la cruza Es justamente Esto que Esta función Hace justamente Lo que tenemos Aquí arribita Que Toma una Un grupo Aleatorio Un Un rango Aleatorio Dentro de Un padre Seleccionado En este caso S1 Lo toma Lo copia Y el resto Lo traslada De tal manera Que lo que regresa Es justamente Como la representación Que tenemos Aquí arribita El siguiente Elemento De un algoritmo Genético Es que tiene Que tener Definida Una mutación La mutación Es una Operación Que te permite Salir de Máximos Y mínimos Locales Una mutación Muy simple Consiste en Hacer Una permutación De dos elementos Es decir Tomamos dos elementos En el Arreglo De la solución Que acabamos De generar Por cruzar Y los Intercambiamos Sería sencillamente Eso Y es lo que Les quiero Mostrar aquí Hay muchísimas Maneras De hacer Mutación Hay muchísimas Maneras De proponer Una cruza Hay muchas Que son Dependientes De la aplicación A la que Queremos Enviar Este O donde Queremos Utilizar este Algoritmo Entonces Siempre y cuando No rompamos La representación O la reparemos Después Es decir Lo que nos De No está En nuestra Representación Pero Lo podemos Componer Para que Se vuelva Algo Que si Sea Representable Como solución Que habíamos Puesto Pues ya Queda genial Entonces Esta función De mutación Es lo que Hace Es solamente Intercambiar Dos Elementos Elegidos Aleatoriamente Y Pues ya Tenemos La selección La selección Hay muchísimas Maneras De hacerlo Este Hay por ejemplo El método De Dan y Eva Que tomamos Dos individuos De la población Usualmente Los Suelen ser Los más aptos O sea Los que tienen Mejor valor De la función De aptitud Y esos Los cruzan Tantas veces Para generar Para volver A Para volver A generar Este Una población Completa Entonces Se descartaría El resto Y así No tenemos Extinción De individuos Poco aptos Siguiendo La metáfora Esta Metáfora Genética De decir Que tenemos Individuos Que no No se pueden Adaptar Al entorno Al entorno Y no sobreviven Pues es Más o menos La idea Por torneo Es La clase Es muy Muy usada Que Seleccionamos Ese Y El hijo Que recién Se generó Junto Con otro Con otro Individu De la población Se miden Sus aptitudes Y el que pasa A la siguiente Generación Es el más apto No esto Genera una Presión De De selección Esa es La importante De la selección Es generar Una presión Hacia el óptimo Porque si no Vamos Seleccionando Los individuos Más aptos Entre generación Y generación Pues no va a haber Una Una forma De llegar A un valor Que nos interese Más que por pura La autoridad Que se puede Hay Generar soluciones Aleatorias Del problema De las reinas Habiendo tantas Soluciones Se puede Podemos llegar Fácilmente A una solución Entonces Pues no Digamos Que se podría Llegar por eso Pero no es El sentido En el algoritmo Genético Lo que buscamos Es ir presionando Hacia las mejores Soluciones Evitando que se Caigan en Mínimos O máximos Locales Siempre yendo Por una solución Más Que cubra Que cubriendo Todo el espacio De las soluciones Nos da una solución Óptima Y bueno Lo siguiente Que también Es muy importante Son los parómetros Del algoritmo Genético En este caso Tengo El número De reinas Son 20 El tamaño De población Es 100 La probabilidad De mutación Es del 2% Y la probabilidad De cruza Es del Bueno Más bien Son del 0.2 Y del 0.5 Y pues En este caso También implementamos Lo que llamamos Elitismo Entonces Sin importar El método Que vayamos A ocupar De selección Siempre vamos A heredar Siempre vamos A mantener Al mejor individuo De la población Para Digamos No perderlo Entre generaciones Dependiendo El tipo De selección Que estemos Utilizando Y pues ya Llegamos Al ejemplo Completo Que me voy A esperar Tantito Aquí Esta parte De las estadísticas Realmente No No Nos interesa Tanto Es para que Podamos ver Cómo funciona O sea No tiene que ver Con la parte De los valores De Del algoritmo Genético El algoritmo Genético Realmente empieza Aquí Donde inicia Ciclo principal Bueno Aquí ya creamos La población Inicial Generamos El fitness Con este Haciendo el mapa De la función De aptitud Hacia la población Que acabamos De generar Entonces tenemos En este caso Dos listas Una que tiene A todos los individuos Y una que tiene Su fitness Que están Comparten el mismo Índice Esto lo podríamos Haber hecho Metiendo en una lista Un diccionario Pero Para fines prácticos Decidí dejarlo Así Entonces Para Tenemos el rango De las generaciones Y tomamos La Probabilidad De cruza De la población Por la población Es decir No siempre Vamos a tener Que se va a cruzar El 50% De la población Por eso Este 0.5 De acá Y pues Cada ciclo De estos De tomar Algún individuo Dentro de este rango Vamos a tomar Seleccionar Dos padres Vemos que Revisamos Que no sean El mismo individuo Realizamos cruza Realizamos mutación Generamos Su aptitud En este caso La selección Pues es como Por torneo Elegimos Si el Si el valor De 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 fitness De este individuo Que acabamos De seleccionar Es Menor Que este O sea El individuo Que acabamos De seleccionar Esto se leería Como el individuo Que acabamos De generar Que tiene HF De actitud Sea menor Igual En este caso Estamos minimizando O sea Sea mejor Que el que acabamos De seleccionar Entonces en este caso Pues la selección Es por torneo Para que No se me vaya a olvidar Y cuando estén viendo El repositorio Pues digan Ah pues De eso se trataba Y pues guardamos Y sacamos la La Que individuo Sería ¿Cuál sería Nuestra solución Dada por Por esta combinación El Algoritmo genético Con estos parámetros Que estos parámetros Cambien Involucran 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 Que el resultado Al que se va a llegar Va a ser distinto Entonces pues Déjenme Entonces Para Para los amigos De aquí De De PMX Vamos a Ejecutar Esta que sería Dibujar el tablero Bueno Aquí ya me Aquí arribita Vemos este uno Este uno Me dice Que El individuo Que mejor tuvo Que mejor actitud Tuvo Fue uno Y la que buscamos Es cero Es decir Si no es cero No es solución Y Pues vamos a ver Cómo se comporta Vamos a esta casilla Este es el tablero El tablero Debe tener En algún lugar Su Alguna fila Una columna Que Que entren en conflicto Con las reinas Y Vean de nuevo ¿No? Inizamos De estar prácticamente Pues bastante mal En la población El mejor individuo En la primera Tendría Arriba de seis O siete Conflictos Con otras reinas Y ver cómo va Bajando ¿No? En este caso El mejor individuo Pues Se quedó En uno Por bastante tiempo Y pues El resto De las soluciones Pues se fue Evolucionando Así la La población Vamos a variar Un poquito El El Número De parámetros En este caso Le vamos a dar Más generaciones Volvemos a ejecutar Esto Me sigue dando Uno Vamos a variar Un poquito Este Más bien Estaba en dos Vamos a ponerlo En tres Y bueno Esperamos un poquito Por la respuesta Ahora si ya tenemos Una Una Solución óptima Es decir Una donde no hay Conflictos Y podemos ver ¿No? Como En este caso La Lo que me ayudó Fue la mutación Es decir Para salir de De estos valores Que se quedaban En uno siempre Tratar de tomar Ese individuo Mutarlo De tal manera Que la población Fuera Entre comillas Pues Mejorando ¿No? Podiera salir De ese De ese valor De uno Que era muy bueno Pero que no era El que esperábamos Y poder explorar Otras áreas Del espacio De solución Donde se encontrara La que de verdad Es la La buena ¿No? Algo que les quería mostrar Es que si yo imprimo Por ejemplo Por ejemplo Aquí le agrego Mons una Una nueva Y le digo Que me imprima ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Población ¿No? Imprimemos población Le damos run Casi Bueno No va a ser tan obvio Pero miren Por ejemplo 8, 1, 7, 17, 14 Y aquí tenemos 8, 1, 7, 17, 14 6, 0 Estoy casi seguro Que es la misma solución Y que esta se repite En un montón de lados Va a haber ya Poca variabilidad Como aquí se alcanza a ver De los individuos De la población Es decir En una sola corrida Del algoritmo genético Vamos a tener Tal vez una o dos Soluciones muy buenas Que cumplan con Con llegar a una A una solución Digamos óptima En este caso Sería minimizar Completamente A cero O sea Tendremos uno Tal vez dos Tal vez tres En este caso Tableros Pero en general La población Tiende a hacerse Igualita Van a ser el mismo Individuo Porque están tomando Las características Y compartiendo Genes Entre Entre las soluciones Entonces van a tender A parecerse A ser el mismo Individuo Salvo por las mutaciones Entonces Por eso es importante Tomar en cuenta Tener una buena Mutación Y tener una buena Cruza Y sobre todo Escoger bien Los parámetros Hay métodos De selección De parámetros Que dicen Sabes que yo quiero Tener mi mutación Entre cierto rango Y vamos haciendo Estadísticamente Corridas Para ver Cuáles son los parámetros Que mejor funcionan Para nuestro problema A veces podremos Cambiar un poco La entrada Pero esos parámetros Siendo el mismo Problema Digamos Prácticamente Versiones muy parecidas De la misma instancia Del problema Nuestro algoritmo Genético va a funcionar Digamos Bastante bien Ahora Les quiero mostrar Esta biblioteca Que anda por ahí En Pype Genetical Alcoring 2 Se ve bastante bien Implementa Los algoritmos Genéticos Y pues Este Es mantenida Activamente Que es algo Muy importante Que no esté Abandonada Que sepamos Que lo que estamos Ocupando Pues va teniendo Mejoras continuas Solución de bugs Y demás ¿No? Y que la comunidad También es muy abierta A recibir Algún parche Si fuera necesario Entonces Podríamos nosotros Hacer un Un parche Y enviárselos Y Esta comunidad En particular Las personas Que hacen este De genetical Alcoring 2 Es bastante Es bastante Amigable ¿No? Y El asunto Aquí es que Vimos una opción Discreta ahorita Con las n reinas Vamos a tomar Entonces una opción Numérica Tal cual Y Pues les platico Nos vamos a usar Este problema Que está sencillito 4 seno 4 seno De x Pi Más 6 Seno De y Pi Más x Menos 1 Al cuadrado Más y Menos 1 Al cuadrado Por ahí deben Darla No la puse Pero por ahí deben Darla La Gráfica De la función Está bastante Bonita Y pues miren Primero vamos a calcular El El valor Digamos Óptimo Que vamos a tomar Como referencia Usando una técnica De La de BFGS Que Bueno Son los nombres De quienes las inventaron Son las siglas De quienes las inventaron Pero pues ahora se las debo No me acuerdo Muy bien Pero Solo con el fin De conocer Digamos El óptimo Y pues Luego compararlo Con el resultado Del genético Digamos Aquí estoy haciendo Una pequeña trampita Porque no le estoy pasando Las cosas De la primera Y la segunda Derivada De esto Que harían Que este Algo Ritmo Funcionara Como se debe Pero pues Eso requería Más explicación Ocupaba más espacio De tiempo O más espacio En el En el notebook Entonces pues No lo hacemos Nada más lo corremos Y me dice Que El valor De la función Es menos 9 Es 52 0 29 Lo hizo bastante Rapidito Y Las evaluaciones De la función Fueron 21 Y las evaluaciones Del gradiente Fueron 7 7 Y nos ubica Que La solución Que nos da Este valor De la función Es 1.47 Y algo Y 1.48 Y algo ¿No? Entonces Pues ejecutamos Nuestro algoritmo Genético Vamos a ver Esto que me Que me gusta Bastante Vean Como va generando Todo Se ven las corridas Y demás Y Me da Menos 9 Menos 9.52022 Más o menos Nos estamos acercando Al resultado Entonces ¿Qué hicimos aquí? Pues Bueno Instanciamos El algoritmo Genético Le pasamos Que nuestro modelo Tiene dos dimensiones Tenemos solo dos variables El tipo de variable Es real Las Está acotado Por las variables No No tienen Variables Este Minstas Es decir No hay variables Reales Conjunto con variables Bueno De algún otro tipo Binaria Bueno El El Timeout De la evaluación De la función Pues es 10 Y los parámetros Le metimos Que la población Es de 100 La probabilidad De mutación Es de 0.1 El radio De élite La cantidad De De individuos Élite Que va a mantener Va a ser Del 0.01 Como es 100 Pues en realidad Va a mantener 1 La probabilidad De cruza Pues es del 0.5 La porción De los padres Es un tercio Y le digo Que la cruza Es uniforme La mutación Es uniforme Al centro La El tipo De selección Es ruleta Y que no Continúa El máximo De iteraciones Que va a seguir Sin ir mejorando La solución Pues es ninguna ¿No? Entonces Este Ahí definimos Nuestro modelo Arriba Definimos Nuestra Nuestros ¿Cómo va a estar Delimitado Nuestras variables? Y la función Pues estoy Ocupando Esta ¿Dónde la tengo Definida? Bueno Le digo Al modelo Que corra Y vemos Que el resultado Pues va bastante Bien Y también Me da Pues Cómo se fue Moviendo La población ¿No? Bajó bastante Tardó un rato Y ya después De algunas iteraciones Pues ya no El número De generaciones Pues ya no Hubo mejora Y ahí quedó Entonces Digamos Que de mi lado Pues sería todo Hola Gracias por quedarte Hasta el final Del video Recuerda que puedes Ver más contenido Como este En nuestro canal De todos los eventos A los que asistimos Porque Wheel of Depths Y acuérdate De darle like Compartir Suscribirte Y darle a la campanita Para que estés al pendiente De todo nuestro nuevo contenido Además Seguimos en todas Nuestras redes sociales Para que siempre estés al día Sobre todo lo que subimos Además Aquí te dejamos Otros videos Para que los puedas ver Exacto Gracias Gracias